¡Gracias! 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 ¡Desto! 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 ¡Deste! ¡D辦í! ¡Desto! ¡Desto! Último Esto va ¡Vaya, haré uno ¡Bello! ¡Gracias! 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 ...una semi-mixed ...faccio un poco la esta y un poco la de aquí... ...a seconda de las pausa... ¡Vamos! Me ieri va por el beatbox. Sí. Esperemos el tiempo para hacer el escaldamiento. 4 a 3. He encontrado Charlie. He empezado a hacer los ingleses de él. Pero tú a Parma hiciste los ingleses? Sí, yo quería mantener un poco el inglés que he empezado a aprender en Inglaterra. Entonces, Charlie, en su estudio, tenía toda la pareja cubierta de discos. Y me dijo, es grande, es frisbee. Yo, entonces, lanzaba al parque con mis regas, entre los que Petrella, que ahora juega en el 051. Quella de... ...la falta a esta dirección. ...de macinare. ¡Bueno, bueno! ¡Bien! 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 lo que hay al disco ahora he siempre jugado en el Red Bull me confundí ¡Gracias, Chobras! ¡Gracias! ¡Gracias, Chobras! ¡Gracias! ¡Vaya hora! ¡Vale, mi compañero! ¡Vale, Venderte! ¡Surega! el el a yo se, le va a ser un hit ah 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 se lo ha fatto metà si lo ha fatto metà si lo ha fatto metà si lo ha fatto metà En el final de la cota contra la cota. Sí, 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 sí. Venga, sí, hay que hacer el currío que hay el Cariechi. Eh? Hemos un torneo el 11 de julio. Soy a Basilea con la Master. Ah, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El hecho que estoy en Londres... ...hé un poco, diciamo... ...hé mancato un poco de rabuña. No, pues me voy a ir a Basilea, ¿sí? Ya he prenotado el biglietto, he estado 32 lb. ¿Cosa es en Basilea? ...hé una especie de pre... ...pre-europeo, de Master solo. Son 5 Master... ...5 nacionali Master. Vediamo se riusciamo a rollare qualcuno. Gli ho detto, però... ...dopo mi sono salvato perché ho detto, vabbè, dai, però... ...ah, poi li monti con la musica? No, no. Zero montaggio, eh. Tutto natural. Magari la finale la faccio. Metto il punteggio. Dai, dai, dai. Dai, turo. Sinistra. Vesta, vesta. 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 Vesta, vesta, vesta. Vesta, vesta, vesta. Vesta. Una cosa scandalosa, vedi. Che poi, tutti quelli che fanno così non trombano a fine. No, 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 no. V! Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. ¡Vamos! 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 ¡Vamos No, 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 no. 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 No, no, no.